Venimos hoy al Congreso para presentar y reclamar una serie de reivindicaciones para terminar con las vulneraciones de derechos humanos que viven diariamente miles de mujeres que realizan el porte de mercancía a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. El caso de las porteadoras es un caso específicamente que afecta a mujeres y en el que las mujeres, como siempre, acaban siendo especialmente perjudicadas por unas políticas económicas y unas políticas migratorias que ejercen sobre ellas muchas más violencias que sobre el resto de personas. Y puede ser precisamente porque estamos hablando de mujeres racializadas y de mujeres que siguen siendo consideradas por el Estado español como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Nosotros no vamos a consentir esto por más tiempo, llevamos una proposición no de ley para recabar los apoyos necesarios en este tema y más adelante trabajaremos en proposiciones de ley y en iniciativas que cambien de una vez por todas la situación de frontera de Ceuta y Melilla que al final tiene que respetar los derechos humanos igual que en todo el resto del territorio español. Según los estudios de la Universidad de Granada, esta vulneración de derechos significa 400 millones de euros anuales para las empresas que allí están. Bueno, pues nosotros entendemos que no pueden estar por delante los beneficios de las personas y por tanto vamos a recoger una serie de medidas, algunas muy urgentes, es decir, tenemos que garantizar que estas personas tengan los mínimos fundamentales de derechos humanos desde un espacio de sombra hasta baños en ese paso transfronterizo, pero luego habrá una serie de medidas que quizás sean más lentas, pero desde luego son exactamente igual de urgentes.